Muy buenos días a todos ustedes, les salve el Padre Pepe y bueno, en estos tiempos de pandemia, queremos compartir con ustedes un pequeño espacio que le estamos llamando Infecciones de Vida, porque van a estar basadas en la Palabra de Vida, que es la Palabra de Dios, la Biblia, la Sagrada Escritura. Bueno, estamos contentos de poder participar y de que ustedes nos dejen llegar hasta sus casas a través de las redes sociales, en concreto de Facebook. No se les olvide entonces, vamos a hablar sobre algo muy importante que voy a tratar de poner un ejemplo para poder explicarme a mí. Había una vez un hombre que estaba defendiendo a un condenado a muerte, lo estaba defendiendo ante un tribunal. Este hombre se llamaba de Móstoles, un gran orador de la antigua edad. Y entonces, este hombre vio que los jueces se distraían y no le ponían atención. Y dijo a los jueces, les voy a contar un cuento. Había una vez un hombre que alquilaba burros. Y entonces, este hombre le rentó, le alquiló un burro a un viajero. Salieron de viaje, en el viaje, el dueño a pie y el que alquiló el burro montado el burro. Y bueno, vieron las doce del día, hacía muchísimo calor, de tal manera que el hombre que iba montado no aguantando más, paró el burro y se bajó del burro y buscó el ángulo para que el burro le diera la sombra. Y entonces el dueño del burro le dijo, no, eso no lo puedes hacer. Te alquilé el burro, pero no su sombra. De tal manera que si quieres la sombra, tienes que pagar por ella. El hombre que rentó el burro le dice, no, porque no se puede separar la sombra del burro. De tal manera que si te alquilé el burro, la sombra también es mía. De tal, se empezó a armar un pleito que fue a armar al tribunal. Ya para entonces los jueces estaban pendientes de lo que estaba diciendo de Mósteres. Y de Mósteres paró en seco su regato y le dijo, ustedes, que pronto ponen atención a la narración de un encuentro. Y cómo se distrae, aunque vaya de por medio la vida de un hombre. Esto no le podemos decir a muchos católicos, a muchos cristianos, porque qué fácil para ustedes o para mucha gente es llevar una vida llena de vanidad, preocupados por cosas sin importancia. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, entonces no ponen atención. Cuando se trata de la salvación de su alma, entonces no ponen atención. Bien, pues en esta reflexión, los invitamos a todos ustedes que han estado viviendo de una manera así, pendientes del dinero, pendientes de la diversión, pendientes del placer, pendientes de mejorar. Pero ese mejorar es solo económicamente, sacrificando familia por el dinero, sacrificando familia por el placer. Y solamente por poner un ejemplo, cuantas veces hay padres de familia que por ganar no les importan sus hijos y más de uno ha muerto a causa del descuido del padre, por falta de dinero. O más bien, por falta de responsabilidad de parte del padre, o de la madre, o de los dos. Entonces, hemos estado viviendo de la vida viviendo una vida superficial, una vida llena de frucinerías. Y ahora, les propongo, o más bien, Jesucristo nos propone a través de su palabra, como dice el apóstol San Pablo, busquen los bienes de allá arriba. Y si buscan ustedes los bienes de allá arriba, tenemos que replantearnos la manera como estamos viviendo. No para el dinero, no para el placer, no para la diversión, no para otras cosas, sino tenemos que empezar a vivir de manera diferente. Busquen los bienes de allá arriba, donde está Cristo. Entonces, vamos a seguir a Cristo. Y el camino para llenar a Cristo, es Él. Él nos ha dicho cómo podemos alcanzarlo a Él, allá, arriba, en la vida eterna. Y también, muy importante, viviendo con fe, su verdad, para poder obtener, para siempre, esa vida, vida eterna. De manera especial, en esta pandemia, donde muchísima gente, millones de gente, han tocado de cerca a la muerte. Se ha replanteado su vida, porque ahora, tenía grandes planes, tenía grandes cosas, y entonces, todo se acaba, todo se frustra, por esta situación que estamos viviendo. Pero, es culpa nuestra. Por eso, ponemos remedio. Vamos a poner remedio, vamos a replantear nuestra vida, vamos a empezarla una vez más, de manera diferente. Dicen, después de esta pandemia, todo será diferente. No volverá a ser igual. Que así sea, pero que no sea igual, porque yo ya decidí, he decidido vivir de manera diferente, una manera distinta. Y si es así, te invito, entonces, a que sigamos platicando y reflexionando sobre la vida, sobre esta vida que Jesucristo nos propone. Una persona me decía, Padre, ¿pero cómo es posible? ¿Dónde está Dios en medio de esta pandemia? Dios le decía, ¿dónde está Dios? ¿Dónde lo has tenido tú, en tu vida? Allí está Dios. Si lo tuviste fuera de tu vida, está fuera de tu vida. La sociedad ha arrojado a Dios de los hospitales, de la política, de la economía, y por eso, muchas situaciones no son culpa de Dios, son culpas nuestras. Por eso, ahora, cuando te pregunten, ¿dónde está Dios? Está en mi vida. Está en mi corazón. Está conmigo y con todos los que me rodean. Bueno, pues entonces, muchas gracias. Dios los bendiga. Nos vemos el día de mañana con otra pequeña reflexión. Saludos a todos, donde quiera que se encuentren. Vamos entonces a hacer una pequeña oración y les voy a dar la bendición desde aquí a todos con mucho cariño y con mucho amor. Te pedimos, Señor, que ilumines nuestro corazón y nuestra mente, para que podamos empezar una vida plena, una vida llena, que solo tú nos puedes dar. Te pedimos, Señor, que nos hagas comprender el inmenso valor de la redención que tú nos trajiste a través de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Cristo. Te pedimos a la Santísima Virgen María del Guadalupe, que así como estuvo usted con nosotros, que esté en la casa de todos y cada uno de aquellos que nos ve y nos escucha. El Señor, que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la silla sobre ustedes, que permanezca para siempre. Amén.